No nos cansaremos de denunciar los abusos contra los niños. Mucha atención, padres de familia, porque los depredadores se camuflan como ovejas y están al acecho para aprovechar el más mínimo descuido. Un hombre fue encontrado desnudo y borracho en el lugar del crimen. María Camila Realfe nos tiene más información. Muy buenos días, Catalina. Pues esta es una de esas historias que genera total repudio. Esta vez, una menor de tan solo tres años fue usada sexualmente por un sujeto con estado de embriaguez que al parecer estaba en el cuarto piso se desliza e ingresa por esta ventana, aprovechándose de que la menor estaba totalmente sola. Por eso es importante que siempre estemos al pendiente de nuestros niños en todo momento. Hoy nos acompaña su padre. Nos solidarizamos con este lamentable hecho. Y cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Bueno, buenos días. Agradezco la presencia de ustedes y de la Policía Nacional que ha estado muy pendiente. Yo tengo un negocio aquí al frente de Villares. Como tres días antes me han intentado robar mi esposa por protección hacia mí. Ella lo que hace es cerrar la puerta, tipo 12 de la noche en el video como se muestra y ella sale a ayudarme a hacer el cierre de mi negocio. Cuando salimos nos percatamos que la luz de mi hija estaba encendida, la luz de la habitación. Algo inusual para nosotros porque la niña no alcanza a prender la luz. Nos venimos algo, creímos que algo estaba pasando. Nos venimos. Cuando llegamos a abrir la puerta, que estaba con llave precisamente, se identificó que estaba con llave. La niña sale de su habitación corriendo, llorando, con el ojo casi reventado, hinchado, totalmente desnuda, no tenía nada de prendas en su cuerpo y llorando no señalaba la habitación de ella. En ese momento sale un sujeto totalmente desnudo, totalmente desnudo, corriendo y se mete a la habitación de nosotros, que fue cuando nosotros ya por dolor nos metimos allá. Tuvimos que tumbar la puerta, pedimos auxilio a toda la gente de acá de la torre, que llegó el cuadrante número 11 y nos colaboró. Pues en estos momentos se nos es muy difícil para nosotros manejar una situación de estas. ¿Usualmente dejan a los menores solos? No usualmente. El jueves, que ya realicé cierre de mi negocio, dos sujetos me intentaron robar. Ya pues me alcanzaron a cortar el brazo y pues mi esposa, digamos que por protección, ella lo que hacía era salir y acompañarme, mientras que yo realizaba el cierre y nos devolvíamos para la casa. Muchísimas gracias. Tenemos conocimiento de que ellos no conocían precisamente a este sujeto. El día de hoy también nos acompaña el mayor Luis Carlos Urrego de la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá. Mayor, ¿qué pasó con este hombre? Pues primero lamentar los hechos, solidarizarnos con la niña y con la familia, e indicar que una vez tenemos conocimiento de los hechos, llega el cuadrante, efectúa la captura y deja a disposición a este sujeto la autoridad competente, el cual una vez agotadas las audiencias, es llevado y dado por parte del juez de medida de aseguramiento y por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violación de habitación ajena. ¿Quién es este hombre? ¿Frecuenta esta residencia, este conjunto? Sí, es un sujeto que habitualmente ingresa al cuarto piso, teniendo en cuenta que allá tiene unas señoras las cuales habitualmente frecuentan. Muchísimas gracias, mayor, y recordemos que según medicina legal, al día en promedio en Colombia son más de 50 los menores abusados de estos, 13 son abusados por sus familiares y muy poco se ve que sean abusados por desconocidos, así que como padre de familia tenga mucho cuidado y esté al pendiente de sus pequeños. Es la información desde el sur de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol.